Hola, ¿cómo están? Yo soy Ariadna Díaz y les voy a enseñar algunos truquitos, algunos ejercicios para que se quiten ese dolor de espalda barra que si no es tan molesto. Lo primero que vamos a hacer es abrir las piernas al culo de la cadera, un poquito más, vamos a ponerla de otra cadera, y vamos a sacarlas con palomas que podamos. Después vamos a meterla lo más que podamos tratando de hacer una ruerita desde la coronilla de nuestra cabeza hasta el último huesito de la columna, y eso lo vamos a hacer varias veces para tratar de calentar el músculo y poder hacer unos estiramientos. Vamos a hacer otra versión de ese mismo ejercicio, si tienen un poquito más espacio y están en sus casas, pueden hacerlo así, con los brazos a la altura de su pecho, es lo mismo. Así, vamos a hacer varias veces esto. Ya cuando sientan que ya tienen un poco este músculo calentito, que no se van a vestir ni nada, entonces vamos a estirar un poco, que eso es lo mejor que pueden hacer cuando un músculo les duele. Los dados puede ser sobre el piso, sobre la cama puede ser, pero que no sea demasiado suave, que se mantenga un lugar un poquito más rígido. Luego, traen la pierna hacia el pecho, para estirar, ahora la otra, y hacen esto varias veces, una, otra. Después ponen la pierna sobre la rodilla, que desde arriba se van a ver como un 4, y agarran esta pierna por debajo. Entonces van a estirar así ustedes, pueden hacerlo así, o pueden hacerlo así, y van a sentir como todo este músculo de al lado se estira, que es por donde pasa el nervio ciático. Y por último, para relajar después de que ya estiraron, calentaron, estiraron, para relajar es esto. Van a hacer esta posición, tratando de poner las pompas sobre el piso. Pueden abrir un poquito, ay, que ganas de quedar bien, pero bueno, espero que les sirva mucho, yo es lo que hago para descansar mis patabajas, y hagan mis patabajas desvanecados.